Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas en el Canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia. Si hay un tema que en estos momentos preocupa y que forma parte de la agenda cotidiana del país, tiene que ver con el futuro del proceso de paz con las FARC. Hay varios signos de alerta, cartas de Iván Márquez del Paisa que evidenciarían un distanciamiento de un sector de las FARC con lo acordado en La Habana, preocupación por disidencias y por la posibilidad de que se forme un nuevo movimiento guerrillero, el posconflicto y lo acordado en La Habana avanza a paso lento, las FARC debutando en el Congreso y adelantando su agenda legislativa. Por eso aquí en Canal Capital hemos decidido invitar esta noche a un senador del partido FARC. Se trata de Carlos Antonio Lozada. Realmente su nombre de pila es Julián Gallo Cubillos, pero fue en la guerrilla más conocida como Carlos Antonio Lozada. Vamos a hablar con él sobre los desafíos de la paz con las FARC. ¿Qué está pasando? La gente está preocupada por lo que pueda venir y sobre eso vamos a hablar esta noche. Erika Fontalbo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí ustedes acompañándonos. Gracias por estar con nosotros, a todas las personas que nos ven en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país, incluso desde fuera de Colombia. Un mensaje tranquilizador entregó el senador Carlos Antonio Lozada al país luego de esa carta que generó verdadera preocupación, una carta firmada por Iván Márquez, por alias El Paisa, en torno a que el proceso había fracasado. Lozada ha sido muy enfático y eso es lo que queremos escuchar esta noche en torno a una posición distinta, una distancia que ha tomado el partido FARC frente a la postura de quien fuera el negociador de esta desmovilizada guerrilla en el proceso con el gobierno de Juan Manuel Santos. Se equivocan al decir que el proceso fracasó, ha dicho Carlos Antonio Lozada, tomando la vocería del partido FARC. Senador, buenas noches. Bienvenido a Opina de Bogotá de Canal Capital. Gracias, muy buenas noches y un saludo para todos los televidentes de Canal Capital. Bueno, iniciemos con una información que usted ha divulgado en las últimas horas sobre amenazas de muerte contra líderes de las FARC que están en medio del proceso de reinserción, en medio del proceso de paz. ¿Qué información de inteligencia hay sobre estas amenazas? ¿De dónde provendrían y cuál es la preocupación que ustedes están expresando? Bueno, no, estas amenazas no son nuevas. Ya durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tuvimos la oportunidad de poner en conocimiento, en ese momento, del general Naranjo, de no solo amenazas, sino de planes en marcha para atentar contra algunos de los dirigentes del partido. Esta semana, personalmente, recibí en mi teléfono, no una amenaza, sino una información donde me dicen tenga cuidado porque hay un ofrecimiento de un dinero por la cabeza suya. De manera que aspiro a que en el transcurso de la próxima semana pueda sacar un tiempo y pedirle una entrevista al señor fiscal para poner en conocimiento del fiscal esa información. ¿Cuál es el trámite que en estos casos se sigue, senador? ¿Ustedes tienen algún tipo de interlocución, precisamente, con los organismos de seguridad, con la Unidad Nacional de Protección, con la misma Fiscalía General de la Nación, para poner en conocimiento este tipo de hechos y, sobre todo, para avanzar en las investigaciones que permitan establecer quién es, si es una organización en particular, si es un sector el que está poniendo precio a la cabeza de los líderes políticos de la FARC? Sí, nosotros tenemos dentro del esquema de seguridad que manejamos un enlace directo con la Policía Nacional y debo destacar que ha sido bastante eficiente ese mecanismo de enlace y a través del enlace, una vez recibimos, digamos, esa información, la pusimos en conocimiento del superior jerárquico, la persona, el coronel que está encargado, digamos, de manejar el enlace con los esquemas de seguridad nuestros y aspiramos a que el día lunes podamos reunirnos con el de este mayor y, en consecuencia, proceder a llevar la información a manos de las autoridades correspondientes. Senador, empecemos con los temas que más preocupan. El principal tiene que ver con esta división que evidencia uno en las FARC, una división clara entre un sector que, liderado por Iván Márquez y alias el PAX, considera que hubo una traición por parte del Estado al acordado en La Habana, habla de un proceso de paz fallido y otro sector del cual usted hace parte que ha buscado mantenerlo negociado, lo acordado y ha hecho, en reiteradas oportunidades, un llamado a que siga avanzando lo que se acordó en La Habana. Y es que tomaron una decisión que fue llegar al Congreso, tal y como estaba establecido, es que desde mucho antes de que comenzara este tema de la presencia del partido FARC en el legislativo, ya Iván Márquez había dado un paso al costado y no tomó posesión como senador de la República. Sí, digamos que ha habido una diferencia de apreciación, de enfoque frente a qué debe hacer el partido con relación a los incumplimientos innegables del Estado frente a los acuerdos. Digamos, la polémica no es si el Estado está cumpliendo o no está cumpliendo, porque es evidente que no está cumpliendo. Pero las FARC tampoco están cumpliendo. A ver, pero... ¿O por lo menos un sector de la PAC? Yo no diría que es un sector, yo digo que hay el marginamiento de algunos dirigentes del partido frente a la realidad que se ha configurado, digamos, de incumplimiento de los acuerdos, pero no podemos hablar en términos de que sea un sector que haya salida masiva. El propio comisionado de PAC, Miguel Ceballos, ha hecho los primeros reconocimientos, digamos, de los espacios y puede dar fe que allí lo que hay es una disposición de trabajo. Si bien es cierto que hay inconformidad por los retrasos en la implementación, por los incumplimientos, sin embargo, la inmensa mayoría de la militancia nuestra está allí empeñada, digamos, en sacar adelante los proyectos de reincorporación, incluso con su propio esfuerzo, y hay que decirlo, alguna ayuda de la comunidad internacional. Entonces, lo que se reclama es al Estado, hombre, estamos cerrando un conflicto de medio siglo. Es la posibilidad de que por fin Colombia pueda avanzar en la consolidación de una paz estable y duradera, porque esos recursos que fueron tan abundantes para la guerra no se le inyectan a la paz. Nosotros no estamos diciendo, cúmplanle solo a la FARC. Es que un poco hay, yo diría que el mayor éxito que han tenido los detractores del proceso es venderle al pueblo colombiano la idea de que esto es un acuerdo entre la FARC y el Estado. No, esto es un acuerdo del conjunto de la sociedad colombiana. El punto uno es para beneficiar más de seis millones de campesinos que hay en Colombia, pero al mismo tiempo beneficiando a esos campesinos, que son los que aportan, entre otras cosas, más del 45% de la producción de alimentos que consumimos los colombianos de todo el país, pues también se está beneficiando la población urbana, que es la mayoría de la ciudad. El punto de la reforma política, que entre otras cosas esta semana comenzó a marchar nuevamente en la Comisión Primera del Senado, no es para beneficio de la FARC, como se le ha vendido a la idea a la gente. No, es para beneficiar la democracia colombiana. Ampliar, profundizar los espacios de participación solamente puede fortalecer el sistema democrático colombiano. El tema de la jurisdicción especial no es para beneficio de la FARC, no es para la impunidad de la FARC, como se ha dicho, sino para resarcir los derechos de más de 10 millones de víctimas que tiene este conflicto. Entonces yo digo que ahí es donde ha faltado, digamos, una intensa labor de pedagogía para que se entienda que el incumplimiento manifiesto de los acuerdos no es un conejo a la FARC, sino es un conejo al conjunto de la sociedad colombiana. Senador Lozada, pero permítame volver sobre la situación puntualmente de Iván Márquez, del Paisa, pero también de Romaña y de otros integrantes del partido que tomaron la decisión de renunciar a sus esquemas de seguridad y que no tenemos claro los colombianos, suponemos que ustedes lo han señalado en varias ocasiones, tampoco el partido tiene claro en ese momento dónde se encuentran. ¿Cuándo se produce esa ruptura? ¿Cuál es el hecho que desencadena esa situación? Que si bien es cierto, se ha venido argumentando que es a raíz de los incumplimientos, muchos sectores indican que fue a partir de la captura de Jesús Santrich. Indudablemente, ese hecho de la captura, hoy sabemos ya, afortunadamente el país está enterado sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de prueba, lo reconoce el propio fiscal que no tiene prueba ninguna, detonó, digamos, lo poco que quedaba de confianza y de creibilidad en los dirigentes que se han marginado del proceso y allí se configura, digamos, una situación de que deciden tomar distancia porque dicen, hombre, si no hay seguridad jurídica, no hay primero seguridad en cuanto a la seguridad personal, porque en este momento contamos ya cerca de 80 guerrilleros que han sido asesinados a lo largo de estos dos años desde que se firmó el acuerdo. Si tampoco hay seguridad jurídica y todos nosotros estamos expuestos a que con un montaje el día de mañana podamos ser extraditados, pero si además de eso no hay seguridad en la reincorporación socioeconómica, pues realmente no es fácil, digamos, garantizar que se mantenga, digamos, la estabilidad del proceso, de manera que para nosotros, aunque lamentamos profundamente que esto se esté presentando, lo que hemos dicho, cuando nosotros tomamos la decisión en La Habana, cuando llegamos a la conclusión, se están dando las condiciones para firmar la paz, nosotros no somos gente ingenua, nosotros no somos muchachos que podamos decir, hombre, no, es que Santos nos engañó, entre otras cosas, parte del racionamiento que nos distancia es, es decir, hombre, nosotros sabíamos y que le estamos apostando a un camino que iba a tener enormes dificultades, enormes riesgos, pero que no van a ser distintos, de pronto sí distintos, pero es que a lo largo de nuestra vida, de la lucha de la FARC, siempre hemos asumido riesgos, siempre hemos tenido que enfrentar dificultades, pero la decisión fue precisamente hacer dejación de las armas para enfrentar esas posibilidades desde los espacios y los escenarios que creó el propio proceso de paz, de manera que ahí es donde decimos nosotros, no hay, entendemos que hay unas razones, las respetamos, pero creemos que debemos mantenernos dentro de las decisiones colectivas que ha tomado el partido en sus instancias de dirección. Sí, senador, usted habla de montaje en el caso de Jesús Santrich, usa usted esa expresión, pero la DEA, la justicia norteamericana tiene evidencia, hay una colaboración con Marlon Marín, con el sobrino de Iván Márquez, que implicaría evidentemente al señor Santrich en el envío de por lo menos 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, si esas evidencias se consolidan en Colombia, si esas evidencias permiten que Jesús Santrich sea extraditado a los Estados Unidos, porque hay evidencia de que incumplió lo acordado, ¿qué postura tendría usted? No, nosotros firmamos un acuerdo donde tenemos unos compromisos, y esos compromisos han sido plenamente ratificados por la dirección, uno de esos compromisos, cierto, es que no va a haber repetición, cierto, y lo dijo claramente el presidente del partido ante situaciones anteriores, mire, el compromiso incluye que nos vamos a mantener dentro de la legalidad, y si algún militante, cualquiera que sea, viola esos compromisos, pues tendrá que, como cualquier ciudadano colombiano, pues enfrentar las leyes, digamos, en eso no tenemos nosotros ningún reparo, el reclamo nuestro es que primero en el acuerdo está establecido que cualquier solicitud de extradición que hiciera referencia a quienes hicimos parte de la firma de los acuerdos, debería ser tramitado a través de la jurisdicción especial de paz, eso no se respetó, al país no se le ha dicho la verdad, mire, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Esa solicitud de detención con fines de extradición debió haber llegado por los canales diplomáticos a través de la Cancillería para que de allí fuera conocimiento del presidente, y el presidente le pidiera a las autoridades judiciales que se produjera la detención, si había mérito. Ese camino, a pesar de que se nos dice que se surtió, no, sabemos que no es así, fue directamente la fiscalía la que tomó la decisión, junto con la embajada norteamericana, de producir esa captura, y hoy en día ya sabemos, dicho por el propio fiscal, que ni siquiera tienen una sola prueba, que simplemente está la solicitud de las autoridades norteamericanas, porque es que, entre otras cosas, hay un hecho que es sumamente grave e indignante para la soberanía nacional, y es que el procedimiento de extradición que está establecido con el gobierno de los Estados Unidos, contempla que cualquier autoridad judicial pueda pedir en extradición, ya no solamente a cualquiera de los íntegrados de la FARC, sino a cualquier colombiano, sin aportar un solo indicio, simplemente con la solicitud de extradición, ya está sujeto a que pueda ser enviado, lo cual es realmente indigno, ofende la dignidad y la soberanía nacional, y eso es lo que está de fondo de toda esta situación. Nos extraña, para darle otro ejemplo, ¿por qué ahora reviven la circular roja contra el comandante del ELN, cuando hay un proceso que está ahí en espera, cuando hay la posibilidad de firmar la paz completa en este país? Entonces, uno ve que hay una especie de actitud sistemática del gobierno de los Estados Unidos para impedir que se consolide lo que de manera tan juiciosa se trabajó, digamos, en La Habana, que es, entre otras cosas, la paz de este país, hasta cuando la paz nuestra, como nación, va a depender de la voluntad y del capricho y de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que en el fondo, digamos, hay que poner en discusión en este momento. Senador Loza, en el caso de Iván Márquez o de El Paisa, de Romaña, ¿cuál es la posición que va a adoptar el partido FARC? Cuando se reúna, cuando la dirección asuma que ellos no van a volver, si de repente lo comunican al país diciendo vamos a quedarnos, incluso muchos sectores que pueden considerar o lo están considerando que podían integrar una disidencia o un nuevo grupo, como un resurgir de la FARC como tal, ¿cuál es la posición? ¿Ustedes han pensado distanciarse totalmente de ellos? ¿Cabe la posibilidad de que puedan ser expulsados del partido? No, mire, es lo siguiente, el partido ya tiene una, ya fijó una posición. Nosotros realizamos un pleno hace aproximadamente un mes. El Consejo Nacional de los Comunes, que es la máxima instancia de dirección del partido, está integrado por 111 dirigentes. De esos 111 estuvimos presentes en este pleno 84 integrantes, tal vez hubo unos 6, 7 que se excusaron por razones de salud o por razones de trabajo. Tres, tal vez tres o cuatro que renunciaron a sus cargos de dirección y hubo unos que no acudieron, digamos, sencillamente no respondieron a la invitación. Pero allí en esa reunión fijamos una postura oficial del partido frente a la implementación de los acuerdos. Que fue decir, este es el camino que definimos por unanimidad en la última conferencia que realizamos como estructura político-militar, pero que fue ratificada posteriormente en el Congreso Constitutivo del partido y en eso nos vamos a mantener. Si hay alguien del partido, sea militante de base o un dirigente nacional, que se distancia de esa postura, está en su derecho, porque la militancia en los partidos políticos es voluntaria, pero tendrá que ser el que fije su posición. Es decir, no es el partido fijar una posición respecto de quienes han decidido marginarse del proceso, si son ellos los que tienen que fijar su posición en relación al partido. El partido ya tiene una posición. Ahora, expulsarlos habría que ver a la luz de los estatutos, porque esa expresión de expulsión la hemos escuchado muchos estos días. Y nos dicen, bueno, van a expulsar a Iván Márquez, pero habría que ver en los estatutos del partido que rigen a un partido legal, como somos nosotros hoy en día, si hay alguna falta disciplinaria en esa actitud que amerite. Pues no asumió la curul. Claro, pero habría que ver si en los estatutos del partido reza eso. No asumir la curul implica expulsarlo. Es decir, con esto lo que quiero significar es que como partido legal, hoy en día nosotros estamos sujetos a la ley colombiana que rige la vida de los partidos. Y por lo tanto, guardando obviamente las proporciones, acabamos de conocer en estos últimos días un pronunciamiento de varios dirigentes nacionales del Partido Liberal que decidieron tomar distancia y se retiraron del partido. ¿Renunciaron al partido? Renunciaron al partido y decidieron irse. Pero Iván Márquez no ha dicho no me voy del partido, no ha dicho voy a volverme a alzar en arma. Eso no lo ha dicho. Pero tampoco comparece ante la JEP. A usted lo hemos visto compareciendo ante la JEP, senador Rosario. Permítame, termino la idea. Entonces, al contrario, en la última carta, la que se conoció esta semana, ellos lo que están diciendo es que se mantienen, digamos, dentro del proceso. De alguna manera están diciendo, bueno, guardamos distancia de cómo se está implementando esto, pero están ahí. No hay hasta ahora, digamos, a la luz de la legislación, un solo delito que uno pueda decir, no es que ellos ya están pensando en la ilegalidad. Eso no es chiste. La JEP, efectivamente, hizo unos requerimientos, ¿cierto?, que fueron, entre otras cosas, Iván, entiendo, a través de su apoderado, se notificó, digamos, de ese requerimiento y estamos esperando que se falle por parte de la sala de reconocimiento de verdad el recurso que interpusimos. Y una vez se fije el nuevo plazo, seguramente vamos a estar cumpliendo. Bueno, si ellos lo van a hacer o no, yo realmente no me atrevería a decirlo porque hace muchos días no conversamos con ellos, pero llegará el momento en que ellos tendrán que fijar su posición. Senador, buena parte de un sector amplio del país, y lo vimos en el plebiscito del no, donde ganó el no, pues se indigna porque siente que el proceso de paz con Asfar no está llegando a ningún puerto. No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación, hay preocupación por estas disidencias, lo que está ocurriendo con Guasho en la frontera con el Ecuador, lo que podría estar ocurriendo en las selvas del Guaviare, las víctimas de las FAR están esperando ser reparadas, y la gente dice respaldamos la paz, pero no la paz con impunidad, y eso es lo que muchos sectores del país están viendo hoy en día. ¿Qué responder frente a eso? No, pues es que esas son, digamos, matrices que no tienen ningún fundamento en la realidad, y voy por partes. Sí. El tema de la verdad, en La Habana se acordó un sistema integral que tiene dos instancias, una política histórica por llamarla así, que es la comisión de esclarecimiento de la verdad, y otra que es la verdad referida ya al tema judicial, dentro de un nuevo concepto de justicia que es la jurisdicción especial para la paz. En el Congreso de la República, los únicos que quedaron excluidos de ese sistema, porque así lo exigió la delegación gubernamental, fueron los expresidentes. Así salió la primera versión del acuerdo. En su tránsito por el Congreso y las Cortes, se fueron quedando por fuera, se fueron sacando los altos mandos militares, luego los funcionarios civiles del Estado, y los denominados terceros o financiadores del paramilitarismo. Entonces, de ese cuenta como una jurisdicción que fue pensada para el cierre de un conflicto sobre la base de la verdad para que acudiéramos todos los intervinientes en el conflicto, porque es que aquí el conflicto no fue de un solo lado, aquí, y lo dice el informe de la Comisión Histórica del Conflito y sus Víctimas, hubo múltiples intervinientes. Pero, qué paradoja, después de pasar el acuerdo por el Congreso y las Cortes, solo la jurisdicción quedó casi que exclusivamente para la FARC. Entonces, si no hay verdad completa, no es por decisión nuestra, es por decisión del Congreso de la República y de las altas cortes. Segundo, en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad está sucediendo más o menos lo mismo, miren lo que acabamos de ver hace unas pocas semanas, acude el alto mando militar ante la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y anuncia que entrega, no sé, 80, cuántos volúmenes de la verdad de las Fuerzas Armadas con relación a las FARC. Eso es una burla, eso es una burla. ¿Quién dijo que a la Comisión de la Verdad? Es como si nosotros llegáramos con un paquetazo de información, es decir, esta es la versión de la FARC frente a las Fuerzas Armadas y la relación con los paramilitares, eso no es serio. No, allí uno acude, es asumir sus propias responsabilidades, eso es burlarse del país. Entonces, si hay impunidad, si no hay verdad, no es por decisión de la FARC. Nosotros hemos acudido a la Comisión de Esclarecimiento, hemos estado acudiendo a la JED, entonces, quienes no han querido acudir, quienes, entre otras cosas, se están presentando en este momento en el Congreso de la República, propuestas para acabar la JED, para sacar los militares de la jurisdicción especial, es el Centro Democrático. Entonces, son esos sectores los que están promoviendo la impunidad, son esos sectores los que en nombre de las víctimas hablan todos los días, pero que están burlando la verdad de las víctimas. Esa es la realidad de lo que está pasando. Nosotros, ¿qué compromisos teníamos? Hacer dejación de armas, cumplimos. Transformarnos en partido político, cumplimos. Movernos hacia las zonas veredales transitorias, lo hicimos. El tema de los bienes, senador, que muchos también les dicen que no entregaron todos los bienes. Que hay mucha caleta por ahí escondida toda, que no entregaron todos los niños reclutados. Oiga, es que ahí sí me perdona la doctora Marta Lucía, sale a trinar en estos días. Una señora que en campaña salió a decir que todos los jóvenes deberían ir a la guerra. Y viene ahora a decir, ¿y dónde están los niños? Siendo la vicepresidente de este país en este momento, ya dos meses, la señora no se ha enterado de que el Estado colombiano en cumplimiento de los acuerdos creó un programa que se llama Camino Diferencial de Vida. Y ese programa fue el encargado de recibir con la veeduría de las Naciones Unidas la totalidad de los jóvenes. Y están siguiendo ese programa que entre otras cosas al igual que los demás programas de implementación de los acuerdos no han cumplido. Hay muchos de esos jóvenes menores, que ya de pronto incluso no son ni menores, que fueron recibidos por el Estado dentro del marco de ese programa y terminaron yéndose porque no les cumplieron. No les cumplieron. Es que hay una doble moral digamos en esta sociedad. Los gobernantes salen a aclamar y hablar y muchos sectores a nombre de las víctimas o de los jóvenes en este caso y en la práctica son ellos los que no han cumplido. Nosotros, ¿dónde íbamos a tener menores en este momento? Los bienes. Los bienes lo mismo. se habla mucho de los bienes. Exactamente. Que no entregaron todos los bienes. Escucha uno al director de los notarios diciendo no es que del registro la FARC no entregaron un poco de bienes baldíos. Todos los territorios donde nosotros operamos eran bandidos de la Nación. o por supuesto que nosotros teníamos unas propiedades y entregamos el registro. Esto es lo que tenemos. Si hay una finca que no tiene títulos de propiedad de pronto este señor de supernotariado y registro no se ha enterado que esa situación de no tener titularidad cobija a más del 40% de las propiedades rurales de este país. porque es que este país ha sido colonizado ha sido abierto a hacha y machete por los campesinos que entre otras cosas se han visto obligados a recurrir a descumbrar montaña porque periódicamente aquí en Colombia lo que sucede es que cada 10, 15 años se inventan una guerra para continuar recostando contra la selva a los campesinos y arrebatarles las tierras. Esa es la situación del campo colombiano. Senador Rosa sobre el tema de Huacho ¿qué información tiene usted y sobre lo que se dice una teoría una hipótesis que está obviamente en análisis de una nueva FARC ¿qué información tiene de esos dos temas puntuales? No, a ver sobre el tema de Huacho conocemos lo que dicen las autoridades digamos que parece que le hicieron un operativo y no se sabe si lo mataron o no lo mataron digamos él fue un miliciano creo que no fue ni guerrillero sino miliciano que operaba en esa zona decidió marginarse del proceso y lo que entendemos es que está al frente de un grupo en esa zona eso es lo que nosotros podemos decir de Huacho claramente nosotros fijamos la posición frente a en ese caso digamos de Huacho ahí no hay nada más que decir ya son las autoridades las que tendrán y de la nueva FARC que dicen que se estaría armando pues nosotros no podemos digamos en este momento tener certezas de que eso se esté dando ahí le corresponde es a los organismos de inteligencia al estado ¿pero usted no descarta que se esté creando un nuevo movimiento guerrillero? nosotros lo que decimos es que con esos focos que quedaron en algunas zonas si no se le logra dar una solución que lo vemos muy difícil eso va a terminar generando condiciones para que aquí se reproduzca un conflicto que no va a ser un conflicto como el que se vivió entre el estado colombiano y la FARC eso va a ser una confrontación degradada que decimos nosotros hay que evitarla hay que evitarla y la mejor forma de evitarla es cumpliendo los acuerdos es que si el estado le quiere quitar piso si le quiere quitar soporte al fortalecimiento de cualquier foco de violencia en el campo colombiano hagan la reforma agraria cumplan los acuerdos y tengan la certeza de que por esa vía se va a desinflar cualquier posibilidad de que se reproduzca ese conflicto pero si no se cumple si no se abren posibilidades de que los campesinos colombianos encuentren salidas distintas alternativas distintas pues con lo que desertores o no del proceso de paz tarde o temprano Colombia va a estar necesariamente viviendo la reproducción de otro conflicto hay que resolver las causas estructurales que han generado el conflicto en Colombia es que esto no comenzó con la FARC la FARC son si se quiere la síntesis de un proceso histórico de más de 150 años esas son las causas que hay que atacar para que los guacho para que las llamadas mal llamadas disidencias para que todo tipo de los paramilitares todo eso pueda desaparecer necesariamente tenemos que solucionar en Colombia el problema de la tenencia y el uso de la tierra ese es un problema ¿qué le dice usted a esas personas o a esos sectores políticos sociales económicos incluso que señalan que las disidencias son el plan B de las FARC o son el brazo armado del partido político FARC no, eso es una gran irresponsabilidad nos preocupa porque mire nosotros intentamos un proceso de paz en la década de los 80 del siglo pasado y lanzamos en el marco del espacio político generado en esos diálogos el proyecto político de la Unión Patriótica y ese proyecto lo que buscaba era precisamente la reincorporación paulatina de las estructuras de la FARC al escenario político tal como estaba en los acuerdos de la URI todos conocemos qué pasó con ese proyecto más de 5 mil dirigentes e integrantes de la Unión Patriótica asesinados y hoy en día todavía en total impunidad con el argumento en ese momento de quienes instigaron esa masacre contra la Unión Patriótica de que era la combinación de las formas de lucha por eso hoy en día decir que es que el partido tiene un plan B es colocarnos una lápida al cuello a quienes le estamos apostando digamos al cumplimiento de los acuerdos a cumplir lo pactado en La Habana nosotros hicimos y tomamos una decisión colectiva muy bien razonada nos ratificamos en eso nos mantenemos en eso y estamos dispuestos a cumplirle a Colombia para nosotros el compromiso fue con el país cuando nosotros tomamos la decisión es porque somos claros que después de más de 50 años de confrontación en la cual ni el Estado logró exterminar a la insurgencia ni la insurgencia llegar al poder como era la pretensión nuestra por la vida de las armas sencillamente para graficarlo de esa forma después de los últimos 10 años de dura confrontación en el plan Patriotas terminamos rendidos y cansados en el campo de batalla el Estado y nosotros aquí no hay solución militar posible busquemos la solución política aquí este país se está desangrando cuantas generaciones de jóvenes colombianos han entregaron su vida en eso no más no es justo y estamos convencidos y le estamos apostando a esa salida Señor Rosa una última pregunta para terminar que ya se nos acaba el tiempo ¿cómo va su comparecencia ante la JEP? ¿Usted qué delito se está aceptando y cómo se va a dar su proceso ante la jurisdicción especial de paz? no, nosotros estamos esperando es que la jurisdicción acabe de sustanciar digamos todos los procesos porque realmente desde nuestra óptica ¿qué es lo que ha sucedido? la jurisdicción un poco presionada por la opinión pública presionada por la perversidad del señor fiscal nos ha empezado a notificar por ejemplo el caso el caso 001 creo que es el de las retenciones sin sustanciar es decir sin hacer primero una evaluación de los informes que entregó la fiscalía y lo que hizo la JEP fue mire aquí hay un informe de País Libre la fundación esta que dirigía Francisco Santos sin ningún tipo de análisis y entonces nos lo pone sobre la mesa y dice digan ustedes que tienen que ver con eso si es que así no opera la justicia así no puede operar la justicia nosotros hemos acudido y vamos a acudir y vamos a responder pero usted no personal usted como durante tantos años ¿qué delito está o va a asumir? no nosotros hicimos un compromiso en los acuerdos y es que asumimos las responsabilidades que nos corresponden digamos en eso no hay vacilación digamos las veces que seamos citados a la jurisdicción vamos a ir vamos a reconocer las responsabilidades que nos correspondan y por supuesto si llegara el caso de demostrarse responsabilidad en delitos que sean objeto de sanción en la JED asumiremos las sanciones que nos correspondan ¿cómo está Rodrigo Londoño que sabemos que estuvo visitando todos estos espacios de reincorporación ¿cómo le fue? bueno llegó hace unos tres días lo vi bastante satisfecho tuvimos una larga conversación hace dos noches y me expresó que digamos como las dificultades que se encontró no son nada distinto a lo que ya conocíamos digamos de la falta de apoyo la falta de recursos pero en síntesis el estado de ánimo frente a mantenerse la militancia nuestra cumpliendo los acuerdos la decisión de respaldar las determinaciones del partido me expresó claramente que además se había encontrado con algo que de alguna manera motiva mucho y es que está surgiendo digamos una nueva generación de líderes del partido que en medio de estas dificultades ha decidido ponerse al frente del desarrollo de los espacios territoriales bueno pues ojalá esto avance senador porque de verdad que la opinión pública y el país reclaman que lo que se acordó en La Habana se cumpla y que de verdad no estemos a puertas de vivir unos nuevos brotes de violencia ni que tampoco empecemos a ver que esta paz que se firmó con ustedes pues termina en la impunidad es lo que reclamamos todos los colombianos que queremos la paz pero que también queremos justicia así que pues esperemos que eso avance es que es en la base del acuerdo justicia y reparación y garantías de no repetición por parte de todos que es la clave para que esta tragedia no vuelva a repetirse en el país porque ya lo que tenemos todavía en los campos colombianos es verdaderamente doloroso y repudible muchas gracias senador por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital Erika se nos acaba el tiempo y ya nos vemos el próximo lunes claro que sí aquí estaremos por supuesto a todos ustedes muchas gracias y nos vemos 8 y 30 de la noche próximo lunes aquí en Opina Bogotá de Canal Capital muy buenas noches muchas gracias Música 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 Música